Soy Alex Elosegui, yo soy Sergio Villa y somos Wildcat Records, productores y compositores de la banda sonora del videojuego The Crown of Boo. Desde el principio nos dimos cuenta que en el videojuego de la banda sonora del videojuego de la banda sonora del videojuego. Desde el Crown of Boo había unos cuantos elementos que se mezclaban, teníamos por una parte el combate, la investigación, la resolución de puzzles, el plataformeo, que era importante que la música no fuera protagonista en todo momento, de alguna manera también evolucionando junto al propio lore del juego. Que fuera más bien un hilo conductor, el mismo lore, la historia que nos está contando el videojuego, esa historia tan oscura que tiene el personaje detrás suyo, que la música lo que hiciera es llevarnos en la dirección correcta para poder meternos más aún en esa historia, más aún en el ambiente de los niveles e incluso en la evolución posterior del personaje, ya que la música evoluciona junto con el personaje. Lo que tenía que hacer era acompañar esa historia del personaje y dar a entender los sentimientos del personaje en cada momento, el cómo se siente ese personaje según va avanzando en la historia, según va pasando de esa parte corrupta a la parte más de redención. Bueno, Buu es un personaje que es todo lo contrario a un personaje plano, entonces la música era muy importante que siguiera en paralelo a esa evolución. Queríamos transmitir exactamente el momento que estaba viviendo interior Buu en cada momento de la historia y que la música no fuera, no estuviera externa, no fuera externa, no estuviera contando una historia distinta a lo que está ocurriendo en la cabeza de Buu. Entonces, por supuesto que habrá momentos donde la música tendrá un carácter más oscuro, más intimista, más emocional y habrá otros donde por supuesto salga ese fuego interior que tiene nuestro personaje y así será también la música. Yo creo que huimos desde el principio de la idea de hacer música excesivamente épica, demasiado potente en todo momento, porque hubiese sido algo muy efectista, pero decidimos descartarlo muy rápido porque no trata de eso de Cranwood. Preferimos dar un pequeñito paso hacia atrás en esas fases y dejar el protagonismo solamente para los momentos puntuales. Así como por ejemplo en los momentos de los voces, en los momentos de los voces sí que la música igual ya puede subir un poco más a nivel de percusión, sonar un poco más incluso épica, pero alejándonos dentro de los instrumentos clásicos. De alguna manera queríamos que el jugador sintiera la tensión en los momentos adecuados. Quisimos que con ciertas pistas auditivas el jugador pudiese ya interpretar cuánto peligro de muerte puede haber en cada momento o cuánto peligro de muerte puede haber en cada momento. La carga emocional puede haber en ciertos momentos. Sí, incluso qué está pasando también. En ciertos momentos de plataformeo, esa música que tenemos en el background va a ir creciendo, incluso los instrumentos se aceleran. Cuanto más difícil es el plataformeo, ¿no? Es un juego que desde el principio también vimos que no es fácil. Entonces quisimos también con la música ayudar al jugador a entender que va a tener que sortear retos fuertes, va a tener que resolver puzzles complejos y realmente que va a tener que currar. Al principio de la producción, del trabajo de producción, tuvimos que ponernos muy, muy, muy de acuerdo con el equipo de desarrollo, con José Carlos, el director de desarrollo. Ellos tenían una idea musical que nosotros desechábamos. Ellos querían una música igual un tanto más urbana, algo más tirando a moderno por ese futuro distópico. En el principio, todo fue ordenado y balance. Tecnología y religión fueron uno, y el emperador regaló con la ayuda de su armada de guardias robóticas. De todos sus servidores, nadie fue más ferozada que Buu. ¡Es hora de recuperar su crown y restaurar la orden! ¡Nos tenemos que recuperar el crown de Buu! ¡Nos tenemos que recuperar el crown de Buu! ¡Nos tenemos que recuperar el crown de Buu! ¡Suscríbete al canal! ...que igual lo que tendríamos que centrarnos era un poco más en buscar una serie de instrumentos acordes a lo que estaba pasando. Las ideas iniciales para la banda sonora partían del punto de vista según el cual estábamos trabajando con un material que era asiático, basado en Asia, pero además teniendo en cuenta que son unas leyendas muy antiguas y que nosotros hemos hecho una adaptación de las mismas a tiempo futuro. Esto involucraba, que es un poco un reto complicado, vamos a decirlo de esa manera, porque involucra que teníamos que mezclar instrumentos tradicionales con un sonido urban y dándole el punto oscuro que tiene el juego que nosotros hemos desarrollado. Entonces, pues eso, había que tomar elementos urban, elementos tradicionales, elementos asiáticos y mezclarlos todos para poder conseguir este ambiente donde, bueno, pues todo eso funcionase a la vez. Entonces, bueno, pues ha habido un reto ahí que resolver, pero que se ha resuelto perfectísimamente. Realmente nuestras visiones no eran tan distintas. Lo que pasa es que había algunos elementos que no estaban en común y nosotros intentamos seducirles hacia la idea de que alejarnos un poquito de ese sonido más urbano, en principio con percusiones más fuertes, más brillante, quizás no era lo adecuado para el mood o quizás la evolución que va a tener el protagonista Wu a lo largo del juego. Nuestra experiencia además venía del mundo del cine, ya que era donde previamente habíamos trabajado sobre todo y pensamos que era muy importante que contáramos bien la historia. Pensamos que no podíamos meter temas de estilo trap, por ejemplo, o de estilo urbanos modernos en un videojuego que nos está contando una historia ancestral, el viaje al oeste, de Wu, al fin y al cabo. No podíamos utilizar algo de ese estilo y nos decantamos más por utilizar instrumentos clásicos orientales, como pueden ser el samisen y el koto, y por utilizar sintetizadores modernos para darnos esa sensación futurista, sobre todo cuando aparecen los robots y otro tipo de elementos. Sí, básicamente le dimos muchísima importancia al peso narrativo, en vez de a la acción propiamente dicha, que por supuesto en algunos momentos será protagonista y la música así lo hará entender también. Sí, pero la importancia del lore y de la narración, de la propia narración del guión del juego, nos parecía lo más importante. El primer reto que nos tocó afrontar componiendo la banda sonora de Crown of Wu fue que empezamos a trabajar con el equipo de Red Mountain mucho antes de que estuviera desarrollado el videojuego, por lo que no teníamos unas imágenes visuales, no teníamos algo que probar que nos llevara a lo que podíamos sentir a la hora de jugarlo. Una vez definido cuál tenía que ser aproximadamente el estilo musical y siempre permitiendo que hubiese modificaciones, cambios, estudiando cómo se adaptaban estos cambios al resultado que estábamos buscando, lo que nosotros hacíamos era crear unos esquemas que permiten saber la longitud de los niveles, la duración y qué tipo de eventos van a suceder conforme el personaje va progresando por dichos niveles. Esto significa que aproximadamente para una duración media, nosotros sabíamos que de tal a tal minuto, a lo largo de estas partes del escenario, aproximadamente, insisto, te vas a encontrar con combates, te vas a encontrar con zonas donde hay un plataformeo intenso, te encuentras con zonas libres de este tipo de obstáculos y lo que vas a hacer es explorar para conseguir recursos o para conseguir coleccionables, lore, narrativa. Entonces fuimos generando una serie de esquemas que permitían, como digo, enlazar los distintos tipos de ambientes musicales que estábamos buscando representar para cada una de estas áreas, básicamente. Nosotros teníamos unos códigos donde podíamos entender qué tipo de acción iba a haber en ciertos momentos, por ejemplo, teníamos partes donde sabíamos que iba a haber observación, partes donde sabíamos que iba a haber un plataformeo más ligero, un plataformeo más potente donde había más peligro de muerte, combates de distintas intensidades. Entonces con esas pistas nosotros pudimos empezar a trabajar y hacernos una ligera idea de cómo empezar a generar ciertos loops para los niveles, porque al final una cosa que también pusimos sobre la mesa Alex y yo es que era muy importante que los loops no fueran repetitivos, sino que el propio jugador notara ciertas diferencias en función de las sensaciones que fuera obteniendo en el entorno. Entonces los propios niveles nos hacen avanzar, nos hacen sentir distintos niveles de tensión, distintos, quizás estados de ánimo incluso, y queríamos transmitir eso en la propia música. Para ello utilizamos ciertos loops de base con cierto partido entre sí, pero con unas ligeras diferencias en ciertos instrumentos, ciertas diferencias en intensidades, en cierta velocidad, en pequeños detalles en producción, que hacían que al final el propio jugador notase que aunque estuviéramos en dos zonas de plataformeo distintas, y aunque aparentemente fueran muy parecidas, hubiera cierta diferencia, porque en alguna de ellas quizás hubiese más peligro de muerte. A partir de ahí, y teniendo en cuenta distintos géneros, como comentaba anteriormente, estábamos determinando que debería haber música más tradicional por un lado, que estaba vinculada al uso de algunos instrumentos clásicos orientales como el koto, y luego había ciertos aspectos de música urban, que representan las partes más tecnológicas del juego, que tiene muchos elementos que en el fondo son muy modernos, vamos a decirlo de esa manera, porque sucede en un futuro que es algo distópico. También había que buscar que representasen los ambientes musicales el tipo de interacción que estaba sucediendo, con lo cual había que meter en algunos aspectos un ritmo muy fuerte, con unas percusiones que tuviesen un peso, que acelerasen el ritmo del juego, para que de repente, si te ves inmerso en una batalla, pues te acompañe lo que estás oyendo por detrás. Y bueno, pues básicamente así fue fluyendo todo. Nosotros lo que hacíamos era, básicamente, la idea general era pasar este tipo de esquemas, y nos lo estudiaban, empezaban a componer, nos iban pasando información, nosotros validábamos o sugeríamos cambios del género que fuera, y ellos volvían a coger esta sugerencia, tomar el guante de nuevo, para poder ir creando este contenido que después nosotros insertamos dentro del juego, pues usando Unreal Engine, en este caso F-Mod, el software que hemos estado cursando. Hubo mucho trabajo de diseño sonoro, de hecho, porque en los diferentes niveles había muchos elementos naturales, y aprovechamos esos elementos naturales para captar elementos naturales aquí, alrededor de nuestras casas, alrededor del estudio, incluso elementos naturales que no están aquí cerca, pero que pudimos descargar en Internet, como por ejemplo un iceberg, que al derretir se caía el iceberg al mar, y en la primera pantalla, que es una pantalla muy fría, utilizamos ese diseño sonoro, ese iceberg, que lo trabajamos para que no sonara cuando golpea contra el agua, para que sonara de otra manera, y solo sonara el ruido del hielo al romperse, y por ejemplo eso suena varias veces en la primera pantalla de fondo. Nosotros tenemos una filosofía clara en ese aspecto, y es que si no tienes un sonido cercano que se parezca a eso que necesitas, créalo. Habíamos llegado a un acuerdo entre todo el equipo del tipo de música que querían, que luego nunca es la final, por mucho que se hable del inicio, porque luego hay que ver cómo va quedando la música, pero sí que es cierto que luego ya, a lo largo del tiempo, pues se iban desarrollando las builds, y eso nos permitía que la música que ya habíamos creado sobre el papel, ir puliéndola para que todo fuera como va se va. Evidentemente, conforme nos hemos ido conociendo más, ellos ya conocen más mis gustos, y por donde a mí me gusta que tienda, tanto la banda sonora, como los temas que hemos usado para los trailers y demás, y en general ha ido todo estupendamente. La verdad es que muy bien, muy bien. Ha sido fenomenal. No puedo decir otra cosa al respecto, que es un placer y que vamos a trabajar juntos en la siguiente, en Facies Hermética, con muchísimo gusto y muchísimas ganas. Espero que hayáis disfrutado este vídeo, y que disfrutes también de Crown of Blue, igual que nosotros. Esperamos que os guste el juego. Le hemos puesto todo el cariño del mundo, todo el esfuerzo que es posible para un equipo tan chiquitito, y esperamos que compréis el juego, que lo disfrutéis, que os guste mucho, y que os veamos en el siguiente. Gracias. Así que nada, gente, un fuerte abrazo. Gracias. Wu was long ago imprisoned for his past crimes. Wearing his crown corrupts the purest of hearts. Now, someone has stolen it and wants to destroy everything around him. We have to recover the Crown of Wu. Wearing his crown of Wu. Wearing his crown of Wu455 life. Gracias. Gracias por ver el video. Nuestra experiencia además venía del mundo del cine. Teníamos que mezclar instrumentos tradicionales con un sonido urban y dándole el punto oscuro que tiene el juego que nosotros hemos desarrollado. Entonces, pues eso, había que tomar elementos urban, elementos tradicionales, elementos asiáticos y mezclarlos todos para poder conseguir este ambiente donde, bueno, pues todo eso funcionase a la vez. Entonces, bueno, pues ha habido un reto que hay que resolver, pero que se ha resuelto perfectísimamente. Además, José Carlos nos dejó muy claro desde el inicio que la historia que contaba el videojuego de Kronfu era... Despierta de un letargo muy largo. Tú cuéntalo, por su reacción tal, y vuelvo. ¿Vale? Y a qué vuelves. Correcto. Exacto. Además, José Carlos... Dase cuenta de lo que ha ocurrido... Pero al final... Mierda. Yo creo que sabía, 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 sabía. Sabía, sabía. Vale, bueno, yo qué sé. Además, José Carlos nos dejó muy claro que la historia de Bu era una historia muy oscura. Él quería una música oscura de trasfondo, ya que la historia de Bu era una historia que comenzó siendo Bu corrupto. Vale, venga, vamos, ya te estabas descojando antes. Vamos. Venga, va. En los diferentes niveles había muchos elementos naturales. Y aprovechamos esos elementos naturales para captar elementos naturales aquí, alrededor de nuestras casas, alrededor del estudio. Incluso elementos naturales que no están aquí cerca, pero que pudimos descargar en internet. Como, por ejemplo, un iceberg que al derretir se caía en iceberg al mar. Y en la primera pantalla, que es una pantalla muy fría, es la que viene de crowd. Entramos a trabajar... Venga, había bills con poquitas, poquitas cosas. Entonces... De hecho, al principio fue bastante... El primer... No, el primer no. El primer no. Venga, va. Y ahí entrarías tú. Bueno, la chapa. Sí, sí, pues taré cosas y habrá videos de fondo. Sí. Vale, entonces ahora... Hasta ahora.